Canacín quiere romper récord del PIB más grande. Yo no lo creo, yo creo que eso es un tema completamente aparte. Pues sí, güey, no mames. Sobre todo que lo que hoy estamos buscando es que tener un realice de Canacín, sea reconocido Canacín. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Pagar para elaboración de 150 metros de PIBES tiene mayor importancia para el alcalde Carlos Moreno que invertir en la reparación de sus calles. Y estamos gestionando recursos para que poco a poco Canacín pueda tener mejores servicios, no solo en calles, sino también en el alumbrado público y seguridad. Carlos Moreno dijo que la reparación de sus calles era con un recurso de otro rubro. Entonces la pregunta es, ¿Pibes o baches, a usted qué le gustaría? Con información de Jesús Rivera e imágenes desde Ibitzim, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Cham. Eclipse Televisión Digital